¡Cándalos, nena! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Todas las babies que se reporten a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, tura, tura, tura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el sight Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, por mamá, yeah, baby Retumbando la bocina del seguro Tiro de tarita que y el disco dura Ulvi Rome, que me esta liga no se soma Dura, dura, guajura Blaze I had a dream so big and loud I jumped so high I touched the clouds Whoa, 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 whoa Whoa, 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 whoa I stretched my hands out to the sky We danced with monsters through the night Whoa, 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 whoa Whoa, 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 whoa I'm never gonna look back Whoa, I'm never gonna give it up No, please don't wake me now One, two, three, four This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be the best day of my life My life I howled at the moon with friends And then the sun came crashing in Whoa, oh, 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 oh Whoa, 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 whoa But all the possibilities Whoa, 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 whoa This is gonna be the best day of my life My life